Hola a todos, me llamo José Carlos Sirigoyen y soy voluntario del Centro Vida Nueva desde hace muchos años. Es un centro con el que estoy muy agradecido, soy deudor total por todo lo que me han dado cada vez que he ido a dar, siempre he recibido muchísimo más. Y quería contaros una experiencia breve que yo tuve hace unos años. Un verano decidí ir un mes a la comunidad a estar las 24 horas con los chicos y vivir un poco más de cerca y sobre todo aprender un poco más de cerca los principios que se vive en la comunidad. Y gracias a Dios la comunidad me permitió restar un mes entero y fue para mí una experiencia inolvidable. Fue increíble lo bien que me trataron, cómo se preocupaban por mí a pesar de que había muchísimos chicos. En todo momento estaban pendientes de que estuviese bien, que estuviese cómodo. Fue un tiempo en el que pude aprender muchísimo y me refiero a aprender valores, principios. Principios que realmente son los que te van a servir como persona en el día a día. Enfrentar las cosas del día a día, las circunstancias que muchas veces vienen sin avisar. Y por eso estoy muy agradecido porque realmente se ve el poder de Dios y yo pude ver durante ese mes, aunque fue breve, como cuando uno obedece a lo que se le dice las pequeñas cosas, Dios hace grandes cambios, grandes transformaciones en las vidas que ni podías llegar a imaginar o soñar. Y yo lo que puedo decir es que estoy muy contento con el centro. Me encanta poder ser voluntario, me encanta poder formar parte de este centro como voluntario y solo puedo dar muchísimas gracias a Dios por cada una de las vidas que viven ahí, por los responsables, los monitores que se dan las 24 horas y que son personas que puedo decir con absoluta seguridad que son personas que la humanidad, los seres humanos, no nos las merecemos porque son personas excelentes, preciosas, que realmente se dan por las vidas y las personas y yo estoy muy agradecido a la comunidad. Conocí Vida Nueva en los años 80. Nuestro pastor, don Félix Fontanet, nos invitó a que viéramos las instalaciones de Ibero a mi esposa Eva y a mí. Estuvimos allí como turistas. Nos llamó mucho la atención aquel lugar, pero pasaron los años y nadie ni yo pude imaginar que algún día ese lugar iba a cambiar mi vida. Porque luego, en el año 2013, visitamos Vida Nueva porque teníamos una serie de problemas con mi hijo pequeño. Y buscando ayuda de los profesionales que hay allí, más profesionales, creyentes, que pueden entender nuestros problemas de una manera mucho más personal. Pues nos dirigimos allí. Bueno, concretamente fue mi esposa la que estuvo en Vida Nueva. Y allí pues abrió su corazón. Allí pues como Vida Nueva es un hospital, pues abrió su corazón. Me dijo, me dijo que tenía que ir, me dijo el pastor Luis que fuera. Y yo pensé, ¿qué he hecho yo para tener que ir a Pamplona, a Cilicia? Nos presentamos allí y verdaderamente hay poder de Dios en este lugar. Pues el día 13 del 6 del 13 cambió completamente mi vida. Abrimos nuestro corazón, mi esposa y yo. Y de una ayuda que íbamos buscando, pues algo que no hubiéramos sido porque no pensábamos que estuviéramos mal. Mi esposa y yo, que vivíamos un evangelio de mentira, hipócrita, sin gozo. Eso sí éramos evangélicos. Pero nos presentamos allí y el poder que envuelve aquel lugar, pues hizo que abriéramos nuestro corazón, nos pidiéramos perdón, nos dijéramos verdad. Y cambió completamente todo. Nos perdonamos, mi esposa y yo. Y todo cambió. Cambió a mejor. Porque vino una transformación completa. Evidentemente no fue el lugar. Fue el Señor, nuestro Señor Jesucristo, su poder. Pero se reveló allí, en Cilicia. Y yo pues quiero agradecer a este lugar, a los profesionales que hay allí, como aportaron ese granito, pues dieron esa oportunidad para que pudiéramos ir allí. Y luego, pues evidentemente, pues como uno se siente tan agradecido, pues durante años hemos ido asistiendo a diferentes eventos que había allí. Y luego, pues nos hemos hecho socios, colaboradores y a lo que nos digan. Porque realmente estamos muy agradecidos a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Desde aquí quiero dar gracias a todos los que dirigen esta comunidad. Un verdadero hospital del alma. Gracias. 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 Gracias.